Subo al saber que te vas de mi Al saber que no volverás, que no volverás Quiero que comprendas que por tu amor Llegaré hasta el sacrificio Y es por ti No me dejes solo Que no vivo sin ti No me dejes solo No me dejes solo Que mi muerte será Si te alejas de mi En la vida no amé Como te quiero a ti Oh, 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 oh La, 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 la Quiero que comprendas que por tu amor, llegaré hasta el sacrificio, y es por ti, no me dejes solo, que no vivo sin ti, no me dejes solo. No me dejes solo, que mi muerte será, si te alejas de mi, no me dejes solo.